¡Hola a todos! Soy Dom, PJC y esto es TPC y bueno, TPC, ¿no? El mapa este de parkour y bueno, la verdad es que está bastante guay Y tengo que deciros que yo el 2 ya lo he jugado, lo he grabado y tal, pero lo he borrado ¿Por qué? Ah, porque soy subnormal, tardé en completarlo, si no recuerdo mal, unos 9 minutos Así que como ya... Ajá, como ya lo ve, está todo abierto y demás Como ya me lo he pasado, era por aquí, sí, como ya me lo he pasado, pues lógicamente se me hará más fácil Pero bueno, aún así vamos a jugarlo Esto obviamente lo hice igual que lo estoy haciendo ahora, ya que no tiene ninguna dificultad Aquí ya tengo que pararme porque tampoco soy tan máquina, ¿no? Pero bueno, lo ve aquí, esto lo hice así Y aquí también me paré, lo recuerdo bien, más que nada porque lo estoy grabando al día siguiente Cuando me he dado cuenta de que lo he borrado Creo que lo he borrado Tampoco estoy seguro al 100%, aquí abriríamos el checkpoint Y nada, así que bueno, os tengo que decir que si os gusta este tipo de parkour y demás Si os gusta, ah mirad ahí Si os gusta, pues no olvidéis de darle manita arriba, ¿vale? De darle un like, ya que es algo imprescindible, ¿no? Para que continúe la serie, ya que si no la continúo y te gusta, pues... No sé No tendría sentido, ¿no? Si te gusta, dale a like Porque... Uh, madre mía, quería que no llegaba Porque obviamente... Por cierto, tengo cuatro Una de la primera, una de la segunda y dos de la tercera Sí, la tercera ya la he grabado Está bastante bien, tengo que editarla todavía Está dura más de los 15 minutos Y... Está muy interesante, ¿vale? La... La tercera, la tercera la verdad es que es la leche A ver cómo llegó ahí Me cae un panini Primera caída Bien Tenía que estrenarme, ¿no? Vale, 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 vale Vale, perfecto Pero ahí por qué no corro yo bien Es que no sé No, no llego a correr bien O... Vale Relájate un poco Y perfecto Y ahora Una doy Bueno, ahí la he cagado yo totalmente Pero no pasa nada En fin Lo que os quiero decir Es que le deis a like Si os gusta Y queréis continuar viendo Más parkour O sea, la tercera y tal Que por cierto Está muy guapa Es con musiquita y demás Y... Y ya está Porque si no le dais a like Pues otra... Hay dos consecuencias Una Que me arte De subirlo, ¿no? Y lo juego yo por mí mismo Ya que me concentro Incluso más, ¿no? Y... Y la otra opción Es que... Lo suba más Más tardío, ¿no? O sea, que... Que tarde más en subir los vídeos Así que... Nada Eso es todo Prácticamente Así que bueno Venga No lo estamos así Uy, madre mía Ahí... Me he visto ya En el vuelo, ¿eh? Bueno, chaval No se salta tranquilo ¿O qué? Perfecto Así que nada Perdonad si escucháis El... El... La barra espaciadora Por ejemplo Es que hace mucho ruido Pero es lo que hay, ¿no? Tampoco Lo ve... Eh, ah, pues sí Lo he hecho bien Y ya me iba a quejar Ya me iba a quejar A ver Una, dos y tres Ahí está Ahí está Esto Recuerdo que me costó Pero es que después de la tercera Que la tercera Madre mía la tercera, chaval Madre mía la tercera No ¿Qué has hecho ahí, Pablo? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has saltado dos veces? Loco Que eres un loco Esto es lo que tenías que hacer Y no lo has hecho He saltado antes de tiempo No, no, no Me caché los monos Me caché los monos Las escaleras O sea Subir por las escaleras Si no estoy atento Me cuesta bastante Muchas veces Vale Venga Una, dos y tres ¿Lo ves? Hay que El truco Creo yo es No pararse No pararse Seguir subiendo Y girar la cámara Para que no te caigas Para el lado, ¿no? Así que nada Seguimos Está muy fácil Aquí recuerdo Que no me caí Ni una vez O como mucho Me caí dos veces Yo creo que aquí Ninguna, ¿eh? Lo digo por Por esto Vale Eh No Me cago en panini, tío Ya empezamos Pues bueno A lo mejor dura Incluso más de nueve minutos ¿No? No sé Venga Un poquito más de brío Un poco más de brío ¿Lo ves? Ahí está el truco De De mover la cámara Hacia el lado contrario Al cual Te has tirado ¿No? Vale Y aquí a ver si no La cago Bien Madre mía, chaval Y me caigo aquí Y vamos Ya es para pegarme ¿Lo ves? Mira, felicidades ¿Cuánto hemos tardado? Pues prácticamente nada Y aquí había un diamante Perdón Una esmeralda El diamante Lo conseguí En la siguiente O sea Lo tendréis en el vídeo Así que nada La verdad es que está bastante bien Corto Corto Ha sido corto Pero bueno Corto pero intenso Lo bueno Y breve Dos veces bueno ¿No? Así que es lo que suelen decir Ha estado bastante bien A mí me ha gustado mucho La comparación de dificultad Entre el 2 Uy Y el 3 O sea Es que no tiene ningún sentido O sea Es O sea El 3 No es que sea dos veces más complicado que este No Ni tres veces Tampoco Es como unas 27 veces más complicado que este O sea Es increíblemente Más complejo que este Si lo queréis ver Pues ya sabéis que tenéis que darle like al vídeo Sí Como es lógico Y si no lo queréis ver También le podéis dar like al vídeo Si os ha gustado O si valoráis el esfuerzo ¿No? Así que nada Con esto ya me voy a despedir Eh Anunciando que Voy a traer Mmm Eh Voy a traer ya Eh Dentro de poquito Que no me salían las palabras Eh En un breve tiempo Eh Mi nueva serie de De Minecraft ¿Vale? En la cual tengo más de 60 Mods Más de 60 Llegando a los 70 Incluso A lo mejor Lo supera Me gustaría llegar a los 72 Yo me había planeado Planteado Intentar hacer una serie Con muchos mods Con unos 54 Y resulta Que Que he superado Esa cifra Eh Creo que actualmente Tengo unos 66 A lo mejor Llego a 72 Que sería ya Algo increíble Pero claro Es que Mi PC Tampoco es que sea Muy bueno En fin Espero que os haya gustado Y nada más Así que nada Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!